Hola amigos, esta canción quiero dedicar a toda la gente que gusta de mi música, esta canción se llama Te Esperaré. Te Esperaré hasta el fin de este mundo, te esperaré hasta que el mar se seque, y regresarás como cuando apareciste y volverás nuevamente a amar. Y el tiempo ya nos alejó y encontró tu amor para nuestras vidas. Y así se olvidó, nuestras sueñas volaron y nos dejó una esperanza, una breve esperanza. Te Esperaré y te esperarás y en otro tiempo tú volverás y me amarás y te amaré. Y el tiempo ya nos alejó y encontró tu amor. Y para nuestras vidas si se olvidó, nuestras sueñas volaron y nos dejó. Una esperanza, una esperanza, una esperanza y te esperaré y me esperarás. Tiempo tras tiempo tú volverás y me amarás y te amaré. Tu mesa hecha, deuda cumplida. Tiempo tras tiempo tú volverás y me arrasar más. Gracias.